¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi aviario, la verdad, aquí como ya sabéis he estado un día sin subir un vídeo, pero ya tocaba otro vídeo más. Hoy os voy a hablar sobre la cebolla. No sé si hay algún vídeo subido en Youtube acerca de la cebolla, ya sabemos que somos mucha gente que nos dedicamos en la agricultura en general, desde canarios, exóticos, diamantes, a pornis, personatas... Cada uno conoce muchos trucos y cada uno sube sus vídeos a su manera, ¿vale? No he visto todavía ningún vídeo de hecho acerca de la cebolla sobre los pájaros. No quiero decir que quiero ser el primero ni mucho menos, es daros a conocer esta información que es buenísima porque la cebolla, aunque os parezca mentira, es un antibiótico natural. En segundo, les da una buena salud cardiovascular. Y la tercera, favorece la digestión. Aparte, les da muchas minerales y la cuarta era muchísimas vitaminas. Os lo digo personalmente, que es buenísima. Y yo este vídeo no lo voy a hacer, lo hago más que nada porque me gusta, ya sabéis. Si alguien lo ha subido antes, no pasa nada, no quiero asistirlo, quitarle fama ni popularidad al chico que lo haya subido. Lo subo más que nada para compartirlo con todos vosotros, porque como ya sabéis, yo no quiero más los rollos con nadie. Oye, yo soy currante, tengo un poco de... cuando puedo, me traigo mis pajaritos aquí, que los cuido, los alimento, los crío, como ya sabéis, y no quiero ningún problema. Nunca ningún problema, sino todo lo contrario, llévame bien con toda la gente. Cuanto más mejor te lleves con toda la gente, en esta vida más puertas te se abrirán. Eso te lo puedo asegurar. Con malos rollos no vas a llegar a ninguna parte. Dicho todo esto, vamos a aportar lo que es la cebolla, que ya os lo he dicho, y vamos a ver cómo se la empleamos a nuestros pájaros y cuántos días hay que empleársela, ¿vale? Voy a dejar aquí el móvil, macho, porque ya sabéis que estoy grabando con el móvil y vamos al lío, ¿vale? Lo primero, la cebolla. La única regla que me da la cebolla de toda la vida, y yo creo que es para todo el mundo, que lloramos como unos cosacos. Y mira, no tiene nada, pero lloras que da gusto. Bueno, pues vamos a emplear con la cebolla. Me pegamos un tajo aquí. Y empezamos, como ya sabéis, a quitarle la cáscara a esta, que no vale nunca para nada. Siempre un tajo aquí, otro tajo acá. Vamos, padre, afuera, hombre. La verdad, como antes de que termine de pelarla, empieza a llorar, eso seguro. Ya estoy empezando. Me cago en la puta madre. Oye, asco, perdón, es que me da un asco. No lo podéis imaginar. Aparte, esto es buenísimo para los pájaros, lo puedo asegurar, ¿eh? Como os he dicho, no sé si habrá algún vídeo en internet, todavía no lo he visto. O mejor sé que hay algunos, ¿no? Algunos, ¿eh? Pero no lo subo por eso, lo subo para compartirlo con toda la gente. Y cuando más vídeos hay en el canal, pues muchos aviarios, muchísimo mejor, ¿eh? Así nos da mucha información acerca de nuestros pájaros. Esto no penséis, ¿vale? Os lo digo personalmente. Pensaría mucha gente, ¡buah, cebolla! Eso es malísimo para los pájaros. En absoluto. No es malísimo, ¿eh? Pero hay que saber cómo proporcionárselas. No se puede proporcionar todos los días, durante un año. Eso se puede proporcionar durante un año. Pero no se proporciona todos los días, ni mucho menos. Ya tenemos la cebolla. Os voy a mojarla un poco, a refrescarla, a limpiarla. Yo todo lo que sea, siempre que hago cebolla, brócoli, siempre... Bueno, brócoli no tanto, pero la lechuga y todo eso, siempre lo limpio. Antiguamente les ponía lechuga, pero ya no se la pongo desde que escuché que la lechuga les provoca diarrea, ya no me fío de ponérsela. Bueno, ya tenemos aquí la cebolla limpia, ¿vale? Esto se pega un corte por la mitad, yo lo hago por la mitad. Pega un corte por la mitad. Y tenéis que sacar de la cebolla una proporción, más o menos, una proporción en tamaño de... De como os digo, una proporción en tamaño como si fuera algún ajo. Bueno, el ajo suele ser una medida, una medida así, pues se coge, se pega un cortecito aquí... Y ahí, más o menos. Una cosita así, sería. Esto sería una proporción como si fuera algún tamaño de ajo. ¿Cómo aplicamos esto? Muy sencillo. Cogemos nuestro bebedero, como ya se ha visto en el mundo, introducimos el agua, introducimos nuestro bebedero con agua y procedemos a meter la cebolla. Ahora cogeríamos nuestro bebedero, cerraríamos el bebedero y ya estaría, os he dicho, ya estaría listo para poner a nuestros pájaros. ¿Qué os iba a decir a todo esto? Mucha gente me preguntará ¿Cómo suministramos esto? Pues muy sencillo, esto no se pone 5 días, o sea, dicho ser, hoy es por la mañana, te levantas por la mañana, pues le colocas la cebolla con el bebedero y el agua, al día siguiente le quitas el agua, si ves que la cebolla huele muy malo, está muy pocha, pues se la cambias, si no, le llenas el bebedero otra vez, le das el agua suce y le pones el bebedero. Así durante 5 días, una que ya te oscura esos 5 días, ya le quitas la cebolla y le pones agua limpia y le dejas un descanso de 10 días, o dicho ser 5 días cebolla, 10 días descanso, 5 días cebolla, 10 días descanso, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y os puedo asegurar que esto les proporciona mucha fuerza, muchas vitaminas, es un antibiótico natural increíble, le da una salud cardiovascular, les favorece la digestión, es increíble la cebolla, os lo puedo asegurar. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dad un like, suscribiros por mi canal, y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego gente, y hasta el próximo vídeo. Chao.